Gracias Señor, le damos gracias papá en este día muy especial Muy buenas tardes hermanos en este maravillosa tarde día de domingo Sé que hemos perdido una hora pero cuántos saben que estamos fuerte en el Espíritu Santo en este momento No es porque perdimos una hora quiere decir que estamos cansados Pero saben que el Señor puede restablecer y darnos fortaleza Le quiero leer algo bien rapidito en el libro de Jeremías capítulo 29 11 Y el Señor dice cuáles son tus planes, tus planes y tu visión Déjame decirte que los planes de Cristo son mejores que los planes de tú y yo Porque los planes de Cristo es para darnos que un bienestar Darnos esperanza y un futuro y no del mal En este día no sólo porque cantamos la alabanza Pero también Dios dice hijo mío cuáles son tus planes Cuáles son el bienestar que Dios te va a dar en la vida Hemos estado haciendo grandes cosas en la iglesia Por la fiel que ustedes tienen en Cristo y la fiel que nosotros tenemos Y la fe en Dios cuáles son esos planes las iglesias que hemos estado abierto Desde Compton California es algo muy increíble no Y a lo mejor muy pronto también vamos a estar abriendo en español En Compton lo mismo como en Pomona Y en este momento tenemos que Tijuana México Denle un aplauso al Señor Porque somos fiel y tenemos la fe de Cristo Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas No solamente en la iglesia pero también en tu familia Pero también Dios está prosperando en tu vida Amén O solamente yo estoy prosperando No todos ustedes están prosperando bajo la visión de Cristo Jesús Amén Es algo muy importante porque Dios está comenzando a trabajar en la vida de ustedes Porque vinimos aquí a la iglesia no sólo a ver a oír el llamado de Cristo Pero también queremos planes y futuros que Dios tiene en su vida Si hoy tú viniste aquí porque Dios va a comenzar a hacer planes y visión en tu vida Si yo lo declaro y no soy digno pero Cristo lo va a hacer en ti Amén ¿Cuántos creen que ustedes van a tener la visión y el futuro que Dios le va a dar en su vida? Si a lo mejor voy a decir hoy vengo con una enfermedad O hoy a lo mejor vengo un vacío O a lo mejor tengo división de vez de unidad Créeme lo que Dios lo va a voltear y te lo va a dar el día de hoy Si a lo mejor en tu pasado fuiste es que el diablo te atacó Pero hoy Dios te va a bendecir Cuando la maldición cayó Dios bendició ¿Cuánto creen que Dios bendice? ¿Cuánto creen que Dios es un Dios poderoso? Manifestoso, fuerte y es grandioso Amén Bueno hermano en esta tarde tenemos un invitado especial en este día Es alguien que en este día tuvimos practicando un poquito Y ya presiento que es alguien de la familia aquí en nuestra iglesia Porque pues él tiene el corazón No solamente de evangelizar como un misionero Pero cuánto sabe que cuando uno mira el corazón de Cristo Se puede decir ese hombre varón Pertenece a uno de nosotros que es un misionero que va allá atrás Pues alguien especial que viene desde España Pero también a lo cual tiene una misión por adelante Tiene cuatro años haciéndolo desde Madagascar, África Y él y su grupo allá van como misioneros Prácticamente a ayudar al pueblo A niños abandonados A gentes que pues están perdidos en la calle Es prácticamente la visión que tiene aquí Con the wayward outreach, no? Y cuál es la visión de ir que a disipular Para Cristo Jesús Nosotros somos personas que vamos allá Cuánto sabe que el disipulado es en la calle No en la iglesia Entonces quiero darle un fuerte aplauso En este momento Y una bienvenida especial Al pastor Matías Capillo Denle un fuerte aplauso Guau Guau Y guau Y podría decir un guau más Dios es bueno Sinceramente estoy impactado De lo que están haciendo en este lugar Estoy asombrado del amor que hay para Dios Y por ende para la gente Podía ver todo lo que estaban haciendo Podía ver cómo se involucraban Y creo que estamos siguiendo fielmente Los pasos del Señor Estamos haciendo lo que Él nos pidió Estamos creyendo que Dios se va a manifestar Y sinceramente estaba pensando En cuánto Dios hizo En cuánto Dios nos mostró Porque Dios no dejó solamente en palabras Cuando vino a la tierra Cuando vino Cristo Él no dejó en palabras O no dejó en el púlpito Aquello que comunicaba Sino que lo transformó en hechos Él salió a hacer lo que predicaba Y yo puedo ver en esta iglesia Que no solamente está predicando con palabras Sino que también está llevando con hechos Aquello que Dios pidió Que hiciéramos Es un honor para mí De verdad Estar acá con ustedes Agradezco al Pastor Marcos A la Pastora Lisa Agradezco al Pastor Luis De verdad es un honor para mí Estar en este lugar Y poder compartir con ustedes La Palabra de Dios Y pueden tomar asiento Si lo desean Yo quiero Que me acompañen A un texto Y en lo que los buscan Me presento un poquito más Lucas capítulo 18 Versículo 18 Mi nombre es Matías Capelli Junto con mi esposa Somos pastores y misioneros En Madagascar, África ¿Cuántos saben dónde está Madagascar? Aleluya Dios es bueno Es un hermoso país Dios está haciendo grandes cosas ahí Dios quiere llevar esperanza Y salvación Más allá de lo que reportan Algunos periódicos Y la situación Que está pasando Madagascar Obviamente una situación Que se desconoce Es un país Que tiene Mucha pobreza Mucho dolor Mucho sufrimiento Pero allá Estamos llevando esperanza Estamos llevando salvación Y estamos creyendo Que algo de parte de Dios Se va a levantar Pero como no hemos venido A hablar de mí Vamos a hablar del importante Que es Jesús Así que Si usted tiene ahí Puede leer conmigo Este texto Y la palabra Que te quiero compartir hoy La titulé Diciendo que no Y yo sé que es un título Que puede contrariar Que nos puede decir Pero qué va a predicar Este argentino loco Qué es lo que nos quiere decir Y ahora Ustedes mismos Se van a dar cuenta Dice así Lucas capítulo 18 Versículo 18 Un hombre principal Le preguntó Diciendo Maestro bueno Qué haré Para heredar La vida eterna Y Jesús le dijo Por qué me llamas bueno No hay bueno Si no solo Dios Los mandamientos ¿Sabes? No adulterarás No matarás No lastimarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y él le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Entonces oyendo esto Le dijo Aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres Tendrás tesoros en los cielos Ven Y sígueme Entonces él Oyendo esto Se puso muy triste Porque era Muy rico Habitualmente Este versículo Se predica Y se lo titula El joven rico Y entendemos Que era un joven Que tenía mucho dinero Y que no siguió A Jesús Por tener Tal cantidad de dinero Y está bien Porque eso lo dice La palabra Pero cuando Lucas lo presenta Presenta a un joven Principal Y principal En el contexto judío Es ser alguien Que tenía un cargo Eclesiástico Él era participante De la sinagoga Él trabajaba En la sinagoga local Tenía un título Importante Era alguien Encargado de leer La Torah En público Era una persona Que tenía liderazgo Era una persona Que como leemos Cumplía los mandamientos Y esmaba Ayunaba Oraba Y entraba En el estereotipo De la religión De la época Era alguien Que vos lo veías Por la calle Y decías Wow Mira que cristiano Que es Wow Mira esa persona Importante Además De ser alguien Importante Dentro de su comunidad De fe Era alguien Importante Dentro de la comunidad Porque era rico Y las personas Ricas En aquel contexto Se creía Que habían sido Bendecidas por Dios No solamente Tenía un cargo Sino que también Tenía riquezas Y tenía otra cosa Juventud Así que yo creo Que él era el joven Soltero de oro Viste En la iglesia Todas las muchachas Se pelearían Por casarse con él Porque quien no quisiera Un hombre que es rico Que es un gran líder En la iglesia Que encima Es joven Seguramente Las madres De la muchacha Le dirían Anda agarralo Casate con él Es el hombre Perfecto Es el hombre Ideal Pero sin embargo Este muchacho Que tenía Un puesto En la iglesia Este muchacho Que tenía La bendición Que se creía Que era la riqueza Este muchacho Que era considerado Un ejemplo Por haber llegado Tan joven A un lugar Tan determinante Como era ser Principal de la sinagoga Se encuentra con Dios Llegó un momento Que Jesús se encontró Con él Estuvieron cara a cara Se miraron Cruzaron las miradas Y Jesús le extendió El mismo llamado Que le extendió A los apóstoles Ven Ven Sígueme Ven que yo quiero Contar contigo Ven que yo quiero Hacer algo Con tu vida Ven que yo quiero Llevarte A donde yo voy Y este muchacho Con todos los títulos Este muchacho Con toda la bendición Este muchacho Con todos los créditos Y las credenciales Miró A Jesús A la cara A Dios Hecho hombre Y le dijo Que no Y quizás Estás acá Por primera vez Y vos Podés decir Yo estoy acá Por primera vez Pero yo hoy No quiero Servir a Jesús Quizás a lo mejor Estás en la iglesia Y Dios te dice Que te quiere llevar A un lugar De compromiso Mayor Que Dios te quiere Llevar a un lugar De compromiso Más alto Pero vos Estás tranquilo Y decís No A lo mejor Ya estás comprometido Y estás sirviendo Y Dios quiere Llevarte a otro lugar Pero cuando Él te lo propone Decís que no Y yo sé que muchos Pueden estar pensando No Matías Para vos es fácil Porque sos pastor Claro Para vos es fácil Porque Predicás Y estás ahí No Que va a ser fácil Que va a ser fácil Miren Saben Yo Estaba estudiando En la universidad Y allí conocí A la mujer más linda Del mundo Así que los que están solteros No la busquen La tengo yo Ya no está más Entonces Estábamos de novio Estábamos contentos Estábamos terminando Y mi organización Me invita a pastorear Una iglesia Entonces yo pensé Que cuando iba a pastorear Esa iglesia Me iban a dar casa Me iban a dar coche Salario pastoral Mire Cuando llegué a esa iglesia Había dos personas Encima uno Estaba peleado Con el otro Y el otro Con el uno Así que cuando venía El uno Faltaba el otro Y cuando el otro Venía el uno Viste Hacíamos de todo Para que la iglesia Crezca La iglesia no crecía No avanzábamos Más La frustración Era mi compañera A diario Y me acuerdo Que a los seis meses Tuvimos un igle Crecimiento terrible Mi papá Y mi mamá Se empezaron A congregar conmigo Y yo tengo La ligera duda De que más que Por guianza Del Espíritu Santo Fue por lástima Viste Porque dije Vamos por lo menos Y fueron tiempos muy duros Me casé Estaba pastoreando No tenía nada Le tuve que pedir A mi papá Que me dejara vivir En su casa Ni siquiera le pagaba La renta De la habitación Porque él Me tenía que dar Para yo sacar A mi esposa A comer Porque no teníamos nada Y fue una situación Difícil Complicada De llanto De dolor Pero tiempo después La cosa empezó A cambiar Publiqué un libro Y se empezó a vender Me empezaron a invitar De diferentes lugares A predicar Viajaba por todos lados Un año Viajé Cuarenta veces Y yo me sentí Importante Me sentí El predicador Del siglo Ya habíamos comprado Nuestra casa Nuestro auto Estábamos bendecidos Y en una mañana Haciendo un devocional En una mañana Tranquilo con mi esposa Disfrutando De toda la bendición De lo que llamamos Éxito Dios me dice Te tenés que mover Ah ¿Saben lo que yo pensé? Me voy a Miami Yo estaba en España Y digo Me voy a Miami Yo me veía Tomando la Santa Cena Con un coco En chancleta En la playa de Miami Yo digo Wow Miami Estaba Digo tranquilo En ese lugar A mí me gusta Julio Iglesias Y yo digo Le voy a predicar A Julio Iglesias Lo voy a evangelizar Antonio Bandera Viste que Miami Están todos los famosos En esa islita Entonces yo le dije Señor Yo recibo tu palabra Me voy a Miami Y en ese momento Dios me dice No Yo te quiero En Madagascar ¿Y sabes lo que pasó? Me acordé de la película ¿Ustedes vieron la película De Madagascar? Entonces yo dije ¿Quién hace una película De un país malo? Si hiciera una película De Madagascar Debe estar bueno Así que me pongo al Google Voy al Google Directamente Vení y oré Al Google Madagascar Cuarto país Más pobre del mundo Segundo país Donde se vulneran Más los derechos De los niños Yo miré Al cielo Ese día Y yo le dije Señor Yo no quiero ir Espero que tengas Abuela Y la mandes a ella Porque yo no voy A ese lugar Yo estoy tranquilo Estoy cómodo Señor Esto me ha costado Hemos luchado Hemos sufrido Para tener nuestra casa Para tener estabilidad Económica Hemos estado Mucho tiempo Sufriendo ¿Por qué no me llamaste Antes? Ahora no Ahora estoy bien Ahora no quiero ir A sufrir Y en ese momento Me vi como este Joven rico Ante los ojos De Dios Diciéndole Que no Me vi Que Dios Me estaba haciendo Un llamado Dios me estaba Haciendo una invitación Y yo tenía El tupé De decirle Que no Y muchas veces Nos pasa eso ¿Saben por qué? Porque él le dijo Que no a Dios Porque estaba Muy cómodo Y muchas veces Estamos muy cómodos En todo lo que hemos Construido Muchas veces Estamos muy tranquilos Y que alguien Nos venga a decir Che vamos a servir A la iglesia Es como decir No, 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 no Pará Yo estoy cómodo Tengo tiempo de trabajo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Hoy no tengo tiempo Y muchas veces Dios viene Y alguien te dice Che vamos a hacer lo otro Vamos a hacer aquello Vamos a salir a evangelizar Vamos a salir a predicar Vamos a hacer algo Para el Señor Y lo primero Que nos interrumpe De servir a Dios Es la comodidad Y fue lo primero Que Dios rompió De los discípulos ¿Saben qué? Mis Amados compañeros Que la vida Se nos pasa rápido Y si Dios Nos viene antes Algunos nos tocará Partir de esta tierra Nos vamos a morir Y yo no quiero llegar A la tumba Sabiendo que estuve cómodo Yo quiero saber Que me voy de esta tierra Sirviendo algo Que vale la pena Saber que me voy De esta tierra Sabiendo que he servido A Dios Sabiendo que me he encontrado Con Jesús Porque llega un punto En la vida Que miramos para atrás Y quizás solo Lo que hemos construido Son comodidades Lo que hemos construido Son cosas que nos gustan Y muchas veces Miramos nuestra vida Y no miramos Lo que Dios hace Y no miramos El llamado Que Dios nos está haciendo Y saben que me asombra Porque la Biblia Después va a recordar Aquellos Que si aceptaron El llamado Como Pablo Como Pedro Como Juan Pero del joven rico Ni siquiera se da el nombre Porque solamente Aquellos que aceptan El reto De salir de la comodidad Para servir a Dios Son aquellos que marcan La historia Son aquellos que consiguen Dejar una huella En el libro de la vida Que te quiero decir Que hoy Y todos los días Tenés una invitación De Dios A hacer algo diferente A servirlo a Él A servir a la iglesia Porque saben que No se puede Servir a Dios Si no se sirve A la gente Mire Yo me crié En una iglesia Tradicional Tradicional Parecía que Era judío Mire Mire Usted se ríe Pero de verdad Y mi abuela Era tradicional En la iglesia De mi abuela No dejaban A la mujer Depilarse Era terrible Mi abuela decía Esto decía Si la mujer Nació bigotuda Que se muera Bigotuda Decía Era terrible Usted se ríe Pero eso Y yo me acuerdo Que yo me peleaba Con mi abuela Porque mi abuela Venía y me decía No mira Esto y mira Lo otro Y había una frase En mi contexto Que era El mundo Se nos metió En la iglesia Y una vez Me enojé Con mi abuela Y le dije Sabes cuando El mundo Se metió En la iglesia Cuando dejamos Que entre La indiferencia Cuando dejamos De servir a la gente Cuando dejamos De llorar Con el que llora De atender Al que tiene necesidad Ahí se nos metió El mundo En la iglesia Porque no Se puede Servir a Dios Si no se sirve A la gente Y necesitamos Entender Que Dios Nos está llamando A servir A la gente Y claro Que muchas veces Te conflictúa Claro que muchas veces Tenés que dejar De hacer cosas Que te gustan Tenés que renunciar Pero vale Vale la pena Vale la pena Servir a Dios Sirviendo a la gente Y vivimos en un mundo Que necesita Más que palabras Acciones Vivimos en un mundo Que ya se cansó De discursos Que ya se cansó De tanto hablar De tanto decir La gente necesita Vernos en acción Haciendo lo que Cristo hizo ¿Saben por qué? Porque mientras Los religiosos Estaban en el templo Debatiendo y peleándose Jesús estaba Con las prostitutas Con los pecadores Lavando los pies Atendiendo las heridas De aquellos que habían sido Quebrantados Y la iglesia Tiene que ser Como Jesús Y Jesús sirvió A la gente Y hoy tenemos Un reto Que es servir Aquellos Que necesitan Y hoy tenemos Un llamado Renunciar Muchas veces A nosotros mismos Para servir A otros Miren Yo en una ocasión Y vuelvo a decir No fue fácil Me invitaron A predicar A uno de estos lugares Que era hiper tradicional Me dijeron Pastor queremos Que venga Nos encanta Su mensaje Queremos que venga Pero Y ahí cuando Te meten El pero Vos sabés Que viene En el pan Necesitamos Que se ponga Saco Y corbata Ya ahí estaba Incómodo Ya No diga esto No haga esto No haga lo otro Quédese quietito No se mueva Encima yo tengo Hiperactividad Me muevo Para todos lados Cuando llego Al lugar Habían Tres mil Personas Encima estaba El libro Estaba puesto Atrás Predicamos Dios se movió La gente Se entregó Al Señor El libro Se vendió Era Yo me sentía No sé Billy Graham Yo dije Acaso Ya está Digo Predico yo Y viene el Señor Decía yo Y en ese momento Cuando salimos Pero yo estaba Incómodo Por las formas Por todo esto Me fui Y fui a parar Un 7-11 Y agarré 24 alitas Picantes Y cuando Yo no me las comía Pero como había una oferta Las agarré Y cuando voy saliendo Con las alitas picantes Veo que hay Hay una persona Que no tiene hogar Y está sentado En la acera Con un cigarro En la mano Una cerveza Y yo Bien enchaquetado Traje y corbata Y lo miro Y le digo Me acordé Que tenía 24 Alitas Así que le digo ¿Querés la mitad? Y agarré Y me dice Sí, claro Agarró la mitad De las alitas Y yo Me estoy yendo ¿Saben? Y siento una voz Que me dice ¿A dónde va? A comer mis alitas Allá Pero la voz me decía La voz de mi espíritu Era el Señor Hablándome Y me decía No, no, no Te sentás ahí Y comés con Él Así que Donde manda Capitán No manda Marinero Decía mi papá Entonces me senté Ahí con Él Y empezamos A comer alitas Y Él tomaba Su cerveza Le daba Fumaba Y yo estaba Ahí con Él Y Él de repente Se emociona Y me empieza A hablar Y empieza A llorar Pero ¿Sabés? ¿Dónde estaba mi corazón? Mi corazón estaba En que ninguno De los que había estado En la conferencia Me vea sentado con Él Porque ¿Qué van a decir de mí? Uy, el pastor se fue De Pari Mirá los amistades Que tiene el pastor Nos acaba de predicar Y ahora está tomando cerveza Con un Y mientras yo estaba ahí Yo decía Venía uno con traje Y yo decía Ay, que no sea el de la conferencia Por favor Que no me vean ¿Qué van a decir de mí? Cuando terminamos de hablar Fue tan fuerte Mi convicción Que llamé a mi esposa Y le dije Dejo el ministerio No puede ser Que yo esté más preocupado Por las apariencias Que por servir a la gente No puede ser Que yo esté más preocupado Por lo que van a decir de mí Que estar sirviendo A aquellos que se van a perder Esto no se trata de luces No se trata Se trata de servir al Señor Porque Él nos ha servido primero Y para servir al Señor Hay que servir a la gente Y no se puede servir Si no se comparte Necesitamos entender Que hay que compartir Y ahí ya nos cuesta Un poquito más ¿Viste? Porque nos duele Dejar para que otros Tengan Dar para que otros Sean bendecidos Bendecir a otros A veces nos cuesta Pero es necesario Que la iglesia Vuelva a levantar La iglesia de hechos Y a nosotros Nos encanta la iglesia de hechos Cuando vemos los avivamientos Que gente viene Y se convertía en masa Nos encanta la iglesia De los hechos Cuando vemos que Dios los usaba Y había milagros Y había cosas lindas Pero nos deja de gustar La iglesia de hechos Cuando tenemos que compartir Los bienes Con aquellos Que no tienen Hay algo que Tenemos que hacer Vivimos en un mundo Mis amados hermanos Que una parte del mundo Tenemos demasiado Y la otra no tiene nada Vivimos en una parte del mundo Donde mientras hay gente Que se muere de hambre Otros tiramos comida Y algo tenemos que hacer Sabes cual es mi miedo Algún día encontrarme Con el Señor Y que el Señor me diga Que hiciste con todo Lo que puse en tus manos Que hiciste con todo Lo que yo te di Que hiciste porque Tuviste demasiado Y tengo miedo de decirle No lo gasté en mí Lo invertí en mí Todo fue para mí Cuando en realidad Tenía más que suficiente Para bendecir Y ayudar a otros De ayudar para que crean Para que avancen Para que progresen Santiago dijo Si tienes dos túnicas Dale una al que no tiene Y nosotros tenemos El closet lleno de ropa De 1980 Que no nos entra Porque hemos engordado Y la tenemos ahí guardada Santiago dijo Si tienes dos panes Dale uno al que no tiene Y nosotros preferimos A veces tirar comida Que salir a dar Entonces necesitamos Volver a la esencia De lo que es Servir al Señor Y necesitamos Volver a la esencia De lo que es compartir ¿Sabes donde aprendí A compartir realmente yo? En Madagascar Resulta que habíamos Hecho una campaña De alimentación Los nenes estaban comiendo Habíamos conseguido Agua potable Estábamos felices Y de repente Yo saco un chocolate Que tenía Porque yo no había comido Y me lo empiezo a comer Y un pastor Que me estaba ayudando Me dice Matías ¿Vos sabés que Los nenes nunca Comieron un chocolate? Yo no lo podía creer Yo tengo que pelear En mi casa Para que mis hijos No coman chocolate Miramos la cuenta Teníamos algo de dinero Salimos corriendo Y compramos 300 Twix Había más personas Pero teníamos 300 niños 300 Twix ¿Usted sabe cuál es el Twix? Ese que es la barrita De chocolate envuelta Que por donde usted Lo muerda Engorda Ahí estaba el Twix Entonces 300 Twix Pusimos a todos Los nenes en fila Los pusimos en fila Y empezamos a repartir Uno Dos Cuando miro para allá Veo que vienen Como 100 más Digo no Y miro para el otro lado Y venían como 100 más Digo Tenía un pastor Que era africano Le digo Ora Ponerle la mano A los Twix Que se tienen que multiplicar Y si no se multiplican Es culpa tuya No tenés fe Le digo Yo me quería sacar Ese peso de encima Así que estábamos Yo lo veía Al africano que oraba Y oraba con una energía terrible Y yo iba repartiendo 295 Cada vez repartía más lento Porque yo esperaba Tenía la esperanza De que alguien gritara Se multiplicaron 296 297 298 299 300 Estuve como un minuto El nene me miraba Y yo lo miraba Al nene Porque no quería soltar El chocolate Porque yo tenía la esperanza De que se multiplicara No se multiplicaron Los Twix Vino el pastor Y le dijo Chicos no hay más Y los nenes Hacen lo que hace todo nene Oh Pero ese oh Fue muy profundo Me agarró el corazón Porque yo sentía Que como puede haber Gente Hoy en día Que no pueda tener Para un chocolate Cuando nosotros Tiramos Derrochamos Y vemos uno Que está abierto Lo tiramos a la basura Pero de repente Veo Que hay Un nene Que empieza a correr Con el Twix En la mano Como loco Va corriendo Va corriendo Y busca A otro nene Que después me enteré Que era su hermanito Y rápido Abre el Twix Y de las dos barritas Le da una A su hermano Yo no podía entender La bondad De ese nene Y fue tanto Lo que me conmocionó Que empecé a llorar Y empecé a llorar Y empecé a llorar Y de repente Me cruzo la mirada Con el hermanito Que tenía la barrita Y él se acerca a mí Y toma la mano De la traductora Y viene hacia mí Y se pone enfrente mío Y de la barrita Que le habían dado Parte la mitad Y me la da Porque él pensaba Que yo estaba llorando Porque no tenía chocolate Si alguien Que no tiene nada Tiene la capacidad De compartir De bendecir Cuanto más nosotros Que tenemos La esperanza de vida eterna Que Dios ha muerto Por nosotros Y ha resucitado Para nuestra salvación Que nos ha bendecido Iglesia Tenemos que salir A buscar Aquellos que se nos están perdiendo El tiempo vuela Es urgente Y yo me gozo De verdad En lo que están haciendo Y aprendo Porque es increíble Les animo A que lo sigan haciendo Porque saben qué Que si ustedes leen Un poquito más adelante En Lucas capítulo 19 Casi pareciera que Lucas Lo hace a propósito Porque presenta Al joven rico Alguien que era importante Reconocido Alguien que era una persona Que tenía Un lugar en la iglesia Que era un religioso Presenta un religioso Diciéndole que no a Jesús Pero después En el capítulo 19 Aparece la historia De Saqueo Saqueo era como un gamster Porque él era publicano Y los publicanos Se enriquecían Haciendo el mal Al pueblo La gente lo odiaba No lo quería Era mal visto Por los judíos Era mal visto Por todos Encima era chiquitito Y la gente Se burlaba de él Pero Saqueo Con todo lo malo Que era Sin el reconocimiento Cuando se encuentra Con Jesús No sabemos Qué habló Pero parece Que seguramente Tuvo que ser similar Por la respuesta Que dio Saqueo Después de hablar Con Jesús Saqueo dice Si la mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Lo devuelvo Cuadruplicado Dos historias Que nos demuestran Que cuando el religioso Dice que no Dios levanta a alguien Que diga que sí Y quizás muchos Acá no entramos En el estándar Que tendríamos que entrar No somos perfectos Nos equivocamos Tenemos nuestros errores Quizás la gente Nos ve y dice Uy este Dios Va a usar Da igual Porque cuando hay Un religioso Que dice que no Dios va a levantar Un saqueo Que diga que sí Dios va a levantar A alguien que diga Yo voy Yo lo hago A pesar de lo que he sido A pesar de como me he portado Yo voy a ir Yo lo voy a hacer Y me encanta Esta parte Porque la Biblia dice Un principal Un joven rico Un muchacho Bendecido Pero cuando habla De saqueo Dice Saqueo Remarca el nombre Remarca el llamado Dice Y era saqueo Porque los que marcan La historia Son aquellos Que solamente Aceptan el desafío De Dios Son aquellos Que dicen Sí señor Lo que vos me pidas Lo que vos hagas Yo lo voy a hacer Yo lo voy a aceptar Necesitamos Aceptar El llamado Que Dios nos está haciendo hoy Servirlo A Él Bendecir A la gente Compartir Y marcar la historia Haciendo Lo que Él nos pidió ¿Qué te parece Si te pones de pie En esta tarde? Porque yo creo Que hay una generación Que se va a levantar Hay una generación Que va a decir Que sí A los desafíos Miren Hay algo Que nos acompaña Y es el poder De Dios Hay algo Que no podemos Ignorar Y es que el poder De Dios Va con nosotros Dios nos va a ayudar Dios no nos deja Solo No caminamos De forma independiente Dios 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 Está con nosotros Miren La semana pasada Esto me acaba De pasar Estoy Me invitan a predicar En Las Vegas Voy a Las Vegas A predicar Encima tengo que estar Pocos días Y estaba bien molesto Porque en el aeropuerto Me pusieron miles de trabas Para viajar Miles de trabas Pasaba y me sonaba La alarma Y yo volvía a salir Me sacaban el reloj Yo hasta me enojé Con el muchacho Y le digo Me vas a dejar desnudo Si me seguís sacando cosas Así que estaba bien molesto Bien enojado Por la situación Cuando llegué a la puerta Del aeropuerto Pensando que iba a perder El vuelo Resulta que se había Retrasado Y me enojé más Porque todo el esfuerzo No había valido para nada Entonces me fui enojado Bien enojado A un Burger King Que había ahí Y agarré un sándwich Y un café Y apreté el ketchup Así bien fuerte Porque quería en realidad Apretar el cuello Al que me había impedido Entrar Estaba enojado Y de repente Ustedes saben Que en el aeropuerto De Las Vegas Hay un montón De maquinitas Para apostar ¿Vieron? A mí me llamaba La atención Y de repente Mientras yo estoy Comiendo el sándwich Veo que un hombre Me mira Y se esconde Detrás de la maquinita Y me vuelve a mirar Y se vuelve a esconder Digo ya lo único Que me faltaba Un loco ahora a mí Para cerrar el día Y se levanta De la maquinita Y viene hacia Donde estoy yo Y me dice ¿Usted es Batías Capelli? Sí Dice yo Yo lo escuché A usted En una conferencia Que dio en Maryland Yo seguía a Jesús Amaba a Jesús Pero por circunstancias De la vida Dejé de seguirlo Y después de muchos años Sin tomar vacaciones Vine acá a Las Vegas Y empecé a autodestruirme Bebí más de lo que debía Consumí sustancias Que no tenía que consumir Que me hicieron mal Y ahora me estoy Por volver a Maryland Y guardé Estos 200 dólares Para apostarlos En la máquina Pero cuando yo lo vi pasar Y supe que era usted Sentí convicción de pecado Sentí que algo estaba mal Dentro de mí Así que por favor Pastor Empiece a orar Por mi vida Yo quiero cambiar Yo quiero dejar Esta vida Yo quiero volver A recibir al Señor ¿Saben por qué? Porque da igual Si lo haces bien Muchas veces O lo haces mal Si te equivocas O metes la pata Dios te va A respaldar Dios te va A respaldar Porque no se trata De lo que Dios Vos puedas hacer Sino de lo que Dios Va a hacer contigo De lo que Dios Va a hacer con tu vida Y no importa Que haya sido un saqueo Si le decís que sí A Dios Dios te va a usar Así que por qué ahí Donde tú estás No cierras tus ojos Y oras conmigo Señor Jesús Tú has sido bueno Señor Jesús Sin duda Tú nos has bendecido Señor Jesús Tú nos estás llamando Para que de alguna manera Te sirvamos Señor quizás Acá hay muchos Que por primera vez Vienen y tú Los estás llamando A que entreguen su vida Quizás hay muchos Que asisten Pero no se han comprometido Y tú los estás llamando Para que se comprometan más Señor quizás Acá hay muchos Que están comprometidos Pero tú los estás llamando A que ahunden más Por eso te pedimos Padre Que tú En esta noche Nos bendigas Señor y que nos hagas Radicales Y que nunca Nunca Cuando nos encontremos En tu presencia Y tú nos llames Digamos que no Sino que podamos decir Sí Sí como saqueo Acepto el desafío Acepto el llamado Señor lo que tú Quieras hacer Con nuestra vida Hazlo Padre te bendecimos En esta tarde Y te damos gracias Por lo que has hecho En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Dele un fuerte aplauso Al Señor Y también un fuerte aplauso Al Pastor Matías Capelli Que mensaje tan fuerte que el Señor los da Todo poderoso Y la pregunta más sencilla es ¿Cuál es tu llamado? El día de hoy tu llamado que es De ser un servidor O tu llamado es posiblemente es Seguir a los pasos del camino de Cristo Jesús Así como en la Biblia bien claro lo dice en Lucas Y aquel que lo odiaba Pero amas, el amó a Cristo Dijo que yo puedo hacer Dar mitad de mis bienes Hoy Dios te dice a ti claramente Que yo puedo hacer para seguir los caminos de Cristo Bien fácil Rendirte a los pies de Cristo Rendirte a los pies Porque sabemos que vivimos una vida Muy rápida y ligera Estamos muy ocupados En este momento hay mucha confusión en el país ¿Cuál es una de ellas? La guerra es una de ellas En necesidad Los precios de la gasolina Antes era la pandemia Pero lo más importante hoy Dios quiere decir es ¿Cuál es tu llamado? Enfócate en el llamado que Dios tiene para ti y tu vida Y no te enfoques en lo que viene del mundo En este día vamos a hacer un llamado especial En este momento A lo mejor tú dices en este día Yo vengo porque he perdido la fe He perdido la fe en Cristo Totalmente Pero déjame decirte que tú estás aquí En el lugar correcto Has venido aquí porque Dios tiene una palabra para ti En la cual ya lo recibiste Es más Dios quiere comenzar a sanar tu corazón Y quiere comenzar a servir A servir en la presencia El problema del día de hoy Es que no estamos poniendo Practicando la fe en Cristo Voy a hacer un llamado Y este llamado es tres llamados Uno de ellos es Si no conoces a Cristo Como tu Salvador Si no, nunca le has dicho Sabes que no sé que es La relación de tener a Dios Simplemente es Reconocer que Dios murió en la cruz En el Calvario Por tus pecados Y lo simple es Quiero comenzar a conocer a Cristo Jesús Si eres tú Piénsalo en este momento Quiero que todos levanten su mano En este momento arriba Y quiero que gachen sus cabezas En este momento Y que comience a meditar en Cristo Cuáles son tus necesidades Cuál es tu llamado Cuál es la identidad En verdad mente Que tú quieres servirle a Cristo Si tu identidad es la ADN Del poder de Cristo Porque no hay una confusión Tú no le sirves al mundo Tú le sirves a Cristo solamente Porque Cristo vino a tu corazón Dios está comenzando a tocar Tu corazón en este momento Tú no eres una persona Que mal fuiste en el pasado Tú tienes un propósito en tu vida Y cuál es tu propósito Es de seguir adelante con Cristo Este llamado que voy a hacer En este momento es Si estás pasando Por un momento de dificultad Un problema económicamente Un trabajo Una enfermedad No sé cuál es tu problema Que estés pasando Tenemos nuestros hermanos Aquí en este momento En el altar Ellos quieren orar contigo Y queremos intercedir En esta oración Porque sabemos Que el Señor Va a comenzar A levantar esta alma Lo que quiero que hagas En este momento Que salgas de tu silla Y dices sabes que Yo quiero una oración Si a lo mejor tú dices Yo quiero restablecer Mi vida con Cristo He estado afuera De los caminos de Cristo A lo mejor ya tengo Más de meses Un año No sé qué Pero quiero comenzar A servir a esta iglesia Quiero ser parte Miembro de la familia De esta iglesia Quiero comenzar A crecer mi vida En Cristo Si a lo mejor eres tú Quiero que en este momento Comiences a salir De tu silla Queremos orar por ti En este momento No dejes que nada Nada Te rechace La bendición de Cristo Dios quiere comenzar A trabajar en tu corazón Dios quiere comenzar A trabajar en tu mente Dios quiere darte Como había dicho temprano Un plan y una visión Dios está aquí Para darte futuro Dios no está interesado Ni tu pasado Ni tu presente Jesucristo está interesado En tu futuro En tu visión En tus planes Si tú lo crees Yo quiero que en este momento Salgas de tu silla Queremos orar Por tus planes Por la visión Que tiene Dios En tus planes Como dice El pastor Matías Dios quiere reconocer Tu corazón Nosotros somos Un servidor de Cristo Queremos servirle más Y no preocuparnos De tu propia misma Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Mucho gusto verte hermano Dios te bendiga Es un placer ¿Quién más en este momento Necesita de Cristo Jesús? ¿Alguien aquí necesita? En esas sillas atrás Alguien necesita huir de Cristo Alguien necesita irse bendecido En este momento Amén Gloria a Dios Miro que vienen más personas En este momento Dios los bendiga a todos El otro llamado Voy a hacer un llamado De salvación En este momento Si tú quieres reconocer A Cristo Jesús Como tu salvador Voy a contar tres No dejes que nada Rechace la bendición en ti Tú dices sabes que Yo quiero reconocer A Cristo como mi salvador Quiero terminar Simplemente es tener Una relación Aquí no venimos a hablar De una religión Simplemente es Seguir con Cristo Jesús Para que Dios pueda Hacer una mejor vida En mí Si Dios me cambió Mi vida Hace más de 12 años Cuando estuve en las drogas En el alcohol Dios puede cambiar En tu vida Cuando hay preocupación Dios puede cambiar Tu vida cuando hay temor Dios puede cambiar Tu vida cuando hay un divorcio Dios puede hacerlo Hace más de 2000 años Y lo puede hacer Hoy mismo Si tú lo crees Dos Tres Levanta su mano aquí Quien quiere conocer A Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Bueno hermanos Quiero que última vez Vamos a hacer una oración De salvación En este momento Quiero que todos Repitan conmigo Señor Jesús Te damos gracias Por este día Señor Jesús Yo te reconozco Como mi Salvador Sé que muriste En la cruz del Calvario Hace más de 2000 años Por mis pecados Y me diste Una vida eterna Gracias Señor Cuando estaba en la oscuridad Tú me distes claridad Te doy gracias Señor Por este día Bendícelos A todos tus hijos En este día Te damos gracias En el nombre Poderoso Cristo Jesús Amén Si gusta oración Hermanos Aquí estamos Con todos los hermanos Queremos orar Con ustedes Pasen adelante Ese es el momento Que queremos compartir Otra cosa más Muy importante Tenemos un convivio Afuera Y vamos a hacer Una rifa ¿Quién quiere hacer Una rifa de gasolina? Tenemos ¿Quién quiere que le llenen Su tanque de gasolina Aquí? Todos Bueno vamos a hacer Una rifa Vamos a convivir Comida en este momento Que el Señor Me los bendiga Y que tengan Un día muy especial Amén Amén